Ok, de locos, vamos a probar el evento, a ver que tal, ¿ha cambiado algo? No, incluso han quitado todos los easter eggs. ¿Han quitado el qué? Los easter eggs, en plan las tumbas que tenía textos de los personajes y tal. Por los desaparecidos. Yo quiero el attachment, los attachments son lo mejor. Los buenos combos aquí en defensa es la Thorn con Frost, es un buen combo. Luego un ataque, sí o sí, en el equipo tiene que haber un Oryx, porque para matar es la leche. A ver que lo pruebe. Pero sí, si vas con Oryx, tiene que haber algún resto que detecte, porque si no van a estar todos escondidos. Es para romper paredes, o sea, tiene su habilidad, ¿no? No tiene nada rápido y encima matas de un hit, ¿sabes? Con la habilidad. Está chingado el Oryx. Pero eso, necesitas a alguien que te vaya detectando, ¿sabes? Porque si no, se te esconden en todos lados. Supongo que sí, Beru. Y tiene 400 de vidrios. Uh, eso. Para el smoke. No, ni casi, ni no le hace daño, ¿eh? Uy, cómo corre esto, ¿eh? Lo que puede hacer daño es la trampa de Frost. Una noche loca, de libertinaje, condenación. Me he secado chantera de fondos, ¿eh? ¿Dónde? Joder, cómo correr. Ah, y uno piso de arriba. Ah, en el... Seguridad, aquí. Tres, ¿eh? Dos más a la izquierda, Kandy. ¿Qué? Aquí, en server. Hostia, ahí. Tienes ahí algo. Pero... No, antes de ir ahí. Ah, me ha veteado. ¡Eh! Hostia, te mueves súper rápido en el... Hostia, la barbaridad del Oryx. Por cierto, el logo de Kapkan es el único que está bugueado y es negro. Es verdad. Ah, pero está guay. Les han puesto logo despersonalizados. ¿Eh? Está guapo. Una roja hizo que produce fuego. Flor de espino. La norma te está muy gué. Hostia, la airlock. Airlock sin más. Pero también está guay. En plan, si estás tumbado, te va a reventar. Te mata del tirón. ¿Y se recargan? Como tengo lo de las habilidades quitado. Empiezas con 3 y recargas 2, creo. Vale. Si no me equivoco, algo así. La zone también. Empiezas con 3 y... Recargas 2. ¿Quién es el... Pues esto. ¡Movete, señora! ¡Hola! ¿Hemos activado la habilidad con la granada? ¿Y cuál? ¿Invisible? Sí. Sí, granada. Bueno, lo tengo quitado. A ver, no te puedes tumbar. No. No sé, estaría muy cheto, chaval. Lo veo complicado ahora para los atacantes, ¿eh? Bueno, si... Ha pasado veces por aquí y no me han visto. Las traducciones son horribles, sé. No me ven, ¿en serio? ¡Córre! Pero le acabo de hacer chaval. ¡Córre! Me han visto. ¡Y shit! ¡Hostia! Claro, caral, el Oryx. ¡Oh, claro! Que ahora sí te están persiguiendo y hay un Oryx. ¡Uy, shit! ¡Corre, cándid! ¡Corre! Sí, estoy jodido. Estoy más jodido. ¡Oh, Dios! ¡Mierda! ¡Me ha visto otro! ¡Ja, ja, ja! ¡No, cándid! No tienen pulse, tienen jackal. Ya, pero que no me muevo, no hay pies. Son 10 segundos, ¿eh? La invisible. ¡Qué buena! ¿Las infinitas el Oryx o...? El Oryx, sí. ¡Mierda cómo truena! Cuarto, que hay que hacer desahuciado ahora. Ganar 10 rondas te dan un paquete. Y luego matar a 5 bichos te dan 850 de experiencia. Están todos en la arriba donde va uno. Y uno abajo, ¿eh? Paciente, a tu izquierda. He pegado a la pared. Sí, uno está por aquí. Está ahí detrás de esto, mira. Hostia. Mira por aquí. Tenía un bombón. Joder, es que no me... ¿Cómo huyes? Pero cómo huyes del Oryx, es imposible. Tengo una aquí encerrao, ¿eh? Tienes una de Candy. Sí, sí, la tengo aquí encerrao. ¿Me puedes mirar dónde? Sí, está a la derecha. Ahí, ahí. Se la pasa. Déjame, déjame entrar, déjame entrar. Dale, dale. ¿Quién me quedó en la puerta? ¡Ay! Dale, Candy, cabrón. Entra, entra. ¿Dónde está el otro? Abajo, amigos. ¿Dónde está aquí? Pues aquí es al lado de aquello. ¿Se va por arriba, segunda planta? Uy, ese lo tiene jodido, ¿eh? Aquí, está aquí. Lo tengo. Y me tiró en el lugar. ¿Pero qué vas, chaval? La del Oryx sabe jugarla muy bien. ¿Qué le ha pasado, mi rey? Ah, me ganó ya. Tremendo evento. Está muy guapo, Adrián. Pero, él sí que verá que... A ver, es el mismo de siempre, ¿no? Pero... Pero bueno. Sí, está guay. Es que mola. También he hecho el Hellboy, ¿eh? Sí, el Hellboy, ¿eh? Total. Bueno, tiene que creer, pero sí. El ganteo con el Oryx y gasto rápido a los 7. Bueno, están aquí encerrados. Sí, están todos ahí. Están ahí. Hostia, que fallo. Estos abajo. Pero yo que no me he pisado a la trampa. No, no, no. A dormir. Hay uno ahí dentro. No, pero... No, pero... Qué canteo, tío. Que el Cap Can ya no es tan útil. Claro, es que... Hay una aquí en la escalera. ¿Undo? Es una escalera. ¿Las Arunis se podían recoger cuando se habían desactivado? Sí, creo que sí. Claro, que es lo cheto, ¿no? Bueno, cuando están... ¿Qué juego es ese? ¿El Rainbow Six? No, tienes que esperar a que se activen, creo. Pero cuando se se activan, se las jueguen y volver a poner, ojo. Bueno, haría estos martillos para el enlace, ¿eh? Ya. Hay gente en donde la sala de electricidad... No sé cuál es electricidad, la verdad. Mira, aquí están con las Great Locks. No, no abráis paredes. ¿Y la zone, tío, eso mata? Sí, 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 sí. Pero tienes que estar bastante cerca. Sí, digo, para que se active... Sí, tarda mucho. Aquí hay doble cap. Toma. A ver... Mira, hay uno detrás de esta pared. Por aquí creo que se acaba de pirar. Está aquí... ¿Vale? Va para allá, para puerta... Sube, sube, sube. Sube para arriba. Pasillo de arriba. Se mete para dinero. No, lo estáis pasando, ¿eh? Lo habéis pasado de largo. Está aquí. Baño. Oh, me ha metido. Baja. Baja. Se pasa por doble, se va para la izquierda. No, al fondo, al fondo. Fondo, 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 fondo. Lo encerráis ahí. Lo encerrao. Ahí, más, yo lo pido ganeada por el... Por el evento. Ahí está. Ya viene. Nos ponemos aquí un cepo. Ahora salgo para afuera. Pongo otro aquí. Y ahora vamos para arriba y saltamos por la ventana. Y si nos siguen dos, palman dos. Y otro aquí, para luego la... Cuida, perfecta. Es el circuito perfecto de Frost. Encima del corazón, remate. Refuerza ahí, Kani. No, no se puede refuerzar, no hay refuerzos. Ay. ¡No se ha comido la tropa! ¿No juegas? No, tenías que ponerlo un poco más para atrás. ¿Pero dónde está? Mira, ven. Es que está muy pegada la pared. Tienes que poner un poco más para aquí. Espera, que me muero. ¡Ay, mamá! ¡Se murió! ¡Ay, mamá! No, me ha roto razón. ¿Me lo han curado? Ah, no, se murió. Un Oryx, men. ¿Ves ese Oryx? ¿Está pineado? ¿Yo por qué? Ay, no. Es cuando matan. Es cuando se pinea. Hay una cepa en la escalera de Main. No me creo que no hayan visto el smoke, tío. Es que tío se viene. Vale, ya, ya. Voy a poder cargarlo. Son granadas. ¡Uy, uy! ¡Buenju! ¿Quién está ahí? 15 segundos. Esa electricidad está un poco mal hecha, ¿no? Es un PNG ahí. ¿Por qué no se hace invisible? ¡Ay, madre! Yo estoy como otra vez que estoy a la ayuda. Ya no sé. Ahí uno que tiene unos cascos. Pero si no me he movido, ¿sabes? No, pero es que la gente va por todo el mapa corriendo y si te encuentran bien y si no, están bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!